Sí, fue un año realmente tremendo con mucho desafío y como te dije el año pasado que lo que queríamos que el club y que Jujuy esté de nuevo que lo vean y la verdad que se logró eso, ya con la vara del año pasado de la carrera esa del argentino con Clase 1 ya este año, el año pasado automáticamente nos la dieron a la fecha del argentino por lo menos ya la teníamos acá, así que fue algo muy lindo. Bueno, fecha que se va a hacer en Ciudad Cultural, muy parecido a lo que fue lo del año pasado el circuito está determinado de la misma manera, ¿cómo están armando todo? Y el tema del circuito fue mucho más fácil armarlo porque el año pasado ya tuvimos un bosquejo pero lamentablemente con toda la lluvia, varios lugares teníamos, no sé, eran 8 metros de altura el pasto, todos los cubanos, así que tuvimos que diseñar unas nuevas partes pero sí es básicamente lo mismo, pero logramos aumentarle un poco de desnivel que es lo que a ese lugar le falta un poquito. ¿Qué característica va a tener la carrera del domingo? ¿A qué hora puede ir la gente? ¿A qué hora pueden llegar los competidores, los locales, los infantiles que se han sumado en grupos tan grandes? Mirá, al ser fecha argentina, se baja una línea, te bajan una línea y no es que vos podés ir todos los días a probar, por ejemplo, eso quería aclarar eso tienes un día, determinadas horas, que vos podés ir a probar con el número, con la placa que el que está encripto, porque si no, no se puede, no funciona que vos puedas ir como vos quieras generalmente el jujeño del año pasado se enojó mucho con nosotros porque en ese momento no lo dejábamos entrar, pero no era porque no queríamos nosotros era porque estaba en construcción del circuito y también porque vos para entrar en todo lo que es este tipo de evento tenés que tener la placa, el número que te corresponde porque vos corres. Eso va a ser, las pruebas es el viernes de 9 a 5 de la tarde y el sábado son pruebas libres de 9 a 12 y bueno, los chiquitos, como vos me decías ellos van a correr el sábado, el día sábado a las 3 y media, 4 de la tarde va a haber la modela del año pasado que es Short Track, que es una carrera de menos kilómetros más explosiva, que eso lo corren los grandes, que es el circuito, básicamente es un circuito más chico, parte del circuito que va a ser, pero más corto y más explosivo. ¿Tema de inscripciones para aquellos que quieran sumarse? El tema de inscripciones tiene que entrar a la www.debubilo.com.ar y ahí entran al argentino, dice carrera argentino y vos entras y ahí tenés todos los pasos. Y es lo mismo que, es similar a las inscripciones del club, básicamente los mismos pasos. Perfecto, ahí vamos a poner el flyer un ratito en pantalla que lo encontraron los chicos para poner el detalle. ¿Cómo es el cronograma el día domingo, Gaby? El día domingo arranca todo a las 9 de la mañana. El día anterior también va a haber, lo interesante de esto es que también va a haber una categoría que es de promocionales, que se corre el sábado para el que no quiera correr, o sea, el que no quiera participar el domingo, que muchos no participan, tienen como un poco de miedo por la gente que viene, que son gente profesionales, entonces las facimos, nos facilitó el día anterior, que puedan categorías promocionales que le llaman, y lo que nosotros apuntamos es que el jujeño aproveche, digamos, porque es un evento que no lo teníamos y es un evento que está bueno para que el que está andando acá también vaya y tenga la experiencia. El que quiere ver que tiene la bici, que no volvió, porque pasó mucho que volvieron, no subirse a la bici después de mucho tiempo y le volvieron a agarrar el gustito. ¿A qué hora lo picante el domingo? El domingo lo picante a las 12. 12 el mediodía, ahí está. Lo bueno que la cultural ahora, del año pasado, ya tenía el tema visual, que eso, y este año le agregamos, hay unas cositas más que se van a aprovechar, porque aprovechamos una falda nueva, hicimos una senda nueva, digamos, que conecta toda la parte de arriba a la cultural, entonces vos lo ves de todo lado, vos te vas al puente, del lugar ese donde vas a ir, vas a ver que está subiendo por el otro, o sea, es visual 100% ahora.